A ver Susa, vaya ahí en embragio. A ver. A ver, pisa embragio. A ver, pues esto está bien. Da, da ya ahora o freno, Susa. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Perfecto. Bueno, feliz ano. A todos y a todas. E a todos os clientes e clientas de talleres chola, que sepades que o primero cliente e clienta que se veña polo taller no 2017, ten o cambio de aceite gratis. Non desaproveites esa oportunidad. E bueno, pasar boa noite e ollo canoite, que es moi traicionera, a la noche es moi traicionera. Mira, pero tendo tu cuerpo caliente, ríase la gente. E nada, a disfrutar e a brindar con viño espumoso albariño e unha boa uva de collón de jalo. E veña, salún, que bo está. ¡Vamos, churta!